Muy buen día, estamos a la fecha 16 de noviembre con los estudiantes que toman química general 1 paralelo 9. Hoy hicimos un recuento sobre la presentación de la tarea del arroz cuadernillo hasta la pregunta 20. El día viernes hablamos que en el examen se hace preguntas de tipo gráfico, mucha información en un solo gráfico. Luego tratamos, escuchamos, recuerdo la exposición de tres elementos químicos, uno me recuerdo bromo, otro era arsénico y otro era yodo. Los estudiantes hablaron fabricantes, productores, costos, usos, beneficios y que causan los excesos. Luego hicimos un problemita de concentración, muy común en la vida práctica. Y pulimos el cartón que estaba presentado eso y tenemos para quienes quieran repetirlo, la presentación del ayuntamiento de voluntarios. El día viernes sería 18 de noviembre. El 18 de noviembre es cumpleaños mi hija. Ha dado una presentación buena para que sea regalo para ella, sin fallas. Pero, cuando regalas tortas, regalas también las velas. Ha tenido un problema más. Uno es poquito. Hicimos la revisión de las tareas. Sí. ¿Qué vimos en las tareas, Roberto? Sus características, que siempre debe haber fecha, el paralelo, el nombre. Si ponemos gráficos, debemos poner los pies en los gráficos. Y como somos ingenieros, deben haber ejercicios, problemas. Bien. ¿Qué hizo usted hoy en clase? ¿Se presenta? ¿Qué hizo hoy en clases? Bueno, o sea, vimos lo que es el... ¿Qué hizo usted? Ayudó a anotar en la pizarra todo lo que íbamos hablando. ¿Pero qué hizo? Hablar todo, hablamos. Usted también está hablando. Usted hizo un papel bueno. Motivó a los muchachos a que sean líderes. Eso es importante. Segundo, le dijo, ¿por qué solamente yo? Néstor también puede. Recuerda. Entonces, esa gente es la que nos ha hecho libres. ¿Por qué vivimos en esclavitud? Vamos. ¿Qué más hizo? ¿Se acuerda de la presentación que teníamos pendiente de fuerzas intermolucionales? Eso es importante. Ya dijimos, el acomedido sale bien en ingeniería. ¿Qué más hizo? No traje mi tarea. Pero eso es lo que nos ha hecho. Eso es lo que ha hecho. La hizo ahorita. Eso quiere decir que la hizo ahorita. No. Él también ayudó a que quede aclarado el problema en la pizarra. Él se levantó, corrigió y lo motivó a Joselito para que ponga los detalles. Pero hubo un trabajo de equipo. En equipo, el problema quedó bien aclarado. Mi papel fue ubicarme lejos y hacerles ver la visualización del problema. El resto lo hicieron el ayudante, Fran Domínguez, José, Charon. Y pasamos a las frases célebres. Se está levantando José. ¿Qué frase va a leer, Joselito? La de Talento. Talento. ¿Dónde está esa frase? ¿La va leyendo? Las ideas son el capital que ganan interés con el Talento. A ver, ¿cómo entiende usted esa frase? Las ideas son un capital. Sí, son un capital porque podemos tener muchas ideas acumuladas en nuestra cabeza. Pero si no sacamos provecho de ellas, no sirven de nada. Hay que sacar provecho de ellas. Ponemos el ejemplo. El gran negocio de hacer filtros para café. ¿Necesita un filtro? Lo hizo una señora. Pero en base de su talento. ¿Qué cogió? Algo sencillo. Papel secante, construyoso primer, filtro. Y después, una gran industria de filtro. Cualquier idea es buena, pero si tienes talento, comienza a ganar interés. ¿Está claro Néstor? ¿El otro lector quién es? Víctor Valles. ¿El otro es Víctor Valle? ¿Dónde está Víctor Valles? Aquí está. ¿Qué vas a leer? ¿Qué frase de eso de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo duro. Yo encontré una frase de Aristóteles que dice, lo que mucho trabajo se quiere, más se ama. No lo entiendo. O sea, que lo que más nos esforzamos por hacerlo, más vamos a cuidarlos, más vamos a aprender, más vamos a quererlos. Mejoramos la traducción. ¿Qué te va a ver, Joselito, con la chica que te gusta a ti? Te va a hacer trabajar duro para que la ames más. ¿Verdad que es así? Es decir, no es de guan. Te hacen sufrir. Una vez que has trabajado bastante, esa es la chica ideal. Mientras más inviertes trabajo, más te gusta. Gracias por tu frase. ¿A quién le toca leer ahora? A mí, Jordi Abrago. Jordi. Ajá. ¿Cuál es tu frase? Mi frase sobre la dignidad. La dignidad es tan noble que compensa las pérdidas de causa. A ver, ¿cómo entiendes eso? Yo entiendo que toda persona que es digna sufre, por eso es inconsolada por su dignidad. Ya que la dignidad hace que se sienta orgullosa de sí misma y por lo tanto se es feliz. Es decir, cuando eres digno tienes que dejar a los indignos atrás. Claro. Y eso es una pérdida. Pero la dignidad te compensa todas las demás pérdidas. Lo más importante es que seas digno. Digno de ser politécnico. Significa que has hecho las tareas. Y los que se sienten dignos, no importa que no fueron al rock de tal señor. Bien, nos falta una frase. ¿Quién la va a leer? Yo también soy yo. Charo Muñoz. Ah, ya. Charo Muñoz. ¿Su otro apellido es Charo? Amalcalde. Charo Muñoz. ¿Sobre qué es su frase? La perseverancia. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. A ver, léalo otra vez porque no lo entendí. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. A ver, ¿cómo lo entiendo? Que nosotros no mentalizamos un objetivo, decimos queremos lograr algo, pero si no ponemos constancia, perseverancia, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que estar... Yo lo veo con el proyecto C. Tienen temor en declarar el proyecto. Lo hacen un acto de valentía. Ese es mi proyecto. Pero eso no es todo. Es simplemente una declaración. Terminar el proyecto es perseverar. Y la ingeniería es perseverancia. Todo constructo que es la ingeniería es perseverancia. Un fuerte aplauso para ustedes. Todas las frases buenas destaco de su labor. Usted es nuestro escribano. ¿Se presenta? Roberto Ruiz. Roberto Ruiz. ¿Cuál es el otro ayudante? ¿Se presenta, joven? Juan José Escobar Larrea. ¿Ayudante se presenta? Franco Miguel. Estefania Adriano. No tenemos más ayudantes. El ayudante que no se ve, que trabaja los carteles, se llama? Vanessa Rodríguez. Vanessa. No, Juan Pablo. Un aplauso para los ayudantes.